Ahí está el 9 de Patricio y el 11 de Sebastián Fíjate 1 Dímite ¡PUSH, PUSH, PUSH! ¡PUSH! PUSH! ¡SREEPACK! 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 ¡GIR. ¡Jeeeeh, Nero, ya! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Solo! ¡Solo Steven! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Solo Steven! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Cuidado, cuidado trained metros, cuidado trained metros ¡Gooooooooooo Oh 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 ¡Gracias!